Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo, desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Quiero darle la bienvenida ya a nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Carlos Sancinelli, que está hoy con nosotros para hablar sobre un tema que a mí me pareció súper interesante el título. Y digo yo, en realidad, de que tanta cosa nos llenamos, la insatisfacción nos llena. Buenas tardes, Carol, bienvenida a la radio. Gracias, Carolina, y buenas tardes. Entonces, nuevamente, es un placer estar acá y qué bueno que se abran estos espacios para hablar estos temas, que si bien son del día a día, hoy los vamos a tratar desde una perspectiva nutricional, pero también integrativa para que podamos ir avanzando en todo. Y muchas veces diciembre es un motivo de que se abandona el consultorio de nutrición, se abandona el consultorio de todas las clínicas y la gente suele que en diciembre no se enferma, no le pasa nada porque está tan ocupada en satisfacerse en muchas otras áreas de su vida que la salud a veces no es lo más prioritario. Y en enero se llena todo, todo el mundo se quiere desintoxicar, desintoxicar de eso que supuestamente se llenaron, que les dio satisfacción momentánea en diciembre, pero en enero ya no está. Y este es el tema de hoy, me parece muy interesante. Y si todos los que nos están escuchando alguna vez se han sentido de que nunca es suficiente algo, que realmente uno piensa que puede ser algo más, que puede haber algo mejor, que uno se exige mucho a uno mismo, que se compara constantemente. Cuando uno no está bien y no está satisfecho con lo que uno es, con lo que tiene, con lo que come, con lo que dice, con lo que vive, es una insatisfacción que se vuelve crónica y es una insatisfacción que nos intoxica y nos conduce a un perfeccionismo y nos hace ser más exigentes. Entonces, a estas personas, este es el programa de hoy y lo vamos a ver desde este filtro nutricional, porque esto es lo que visitan los pacientes. Estoy insatisfecho, no me gusta cómo soy, no me gusta quién soy, en lo que me he convertido. Y todo tiene que ver con el concepto de objetivos, de metas, de sueños irreales. Y no estamos viviendo el hoy y ahora y simplemente estamos insatisfechos, sufriendo. Y la Navidad y las fiestas y todo este alboroto de compras, consumismo y demás, hacen que nos sintamos insatisfechos porque no hay tantas compras que uno tiene y no hay quien nos llene. Entonces, terminamos las compras y seguimos igual. Terminamos las fiestas, los convivios, las cervezas, todo lo que envuelve estas fiestas y al final de diciembre empieza primero de enero y regresamos a la realidad y seguimos insatisfechos. Claro, es que esa búsqueda, Carol, es tan falsa, tan irreal y es tan falsa y tan irreal porque la estamos buscando afuera. Y afuera, lo que dura la llenura de algo de afuera para nosotros es momentáneo, es súper temporal. Por mucho que le dure el gusto de algo, le aumentaron el sueldo, se compró un carro nuevo, estrena Casa Nueva, se fue de viaje, conoce al novio, ya lo conoció, ya tiene al chico del que se enamora, ya lo tiene ahora el miedo de y si la deja de querer y si la deja por otra y si pasa cualquier cosa, ya no puedo cumplir mis compromisos. O sea, es tan temporal y tan ilusorio lo de afuera, Carol, pero estamos tan entrenados a eso que entonces viene el otro distractor interno en la mente que dice, no, es que tal vez si duplicas o si triplicas el esfuerzo, entonces ahí sí va a haber, ah, lo tuyo es que quieres ganar 40 mil quetzales al mes y entonces si vas a tener paz, dele, dele, que cuando los gane tampoco va a ser suficiente. Ah, lo tuyo es que tu carrito te vive dejando botado tres veces al mes y crees que con un carrito nuevo vas a tener esa satisfacción. Lógrelo, consígalo y verá que la insatisfacción va a seguir. Entonces, todo lo que ponemos afuera, Carol, solo produce un aparente bienestar, pero una gran insatisfacción. Una llenura falsa. Sí. Como que lo quisiéramos llenar con aire, pero al final se abre un poquito y se va todo ese aire y nos volvemos a quedar con ese vacío, con esa insatisfacción. Y desde la perspectiva de salud a nivel nutricional clínico, volvemos a estos motivadores básicos que son la sed, el hambre, el sueño, el sexo. Y estos motivadores básicos otra vez vuelven a salir y lo hemos explicado en varias oportunidades aquí en el programa y vuelven a estar estos deseos. Entonces, todas las tarjetas de Navidad y Año Nuevo dicen te deseo, te deseo esto. Pero realmente, ¿cuáles son nuestros deseos? O sea, no conocemos ni estos deseos básicos de cuándo yo tengo sed, cuándo yo tengo hambre, cuándo yo tengo deseo sexual, cuándo yo tengo un deseo de dormir. Entonces, no estamos cumpliendo ni siquiera esos básicos que son vitales para nuestra vida y para nuestro funcionamiento, menos estamos sabiendo cuáles son nuestros deseos emocionales, nuestros deseos y nuestros objetivos a futuro. Entonces, nos planteamos cosas irreales y vivimos bajo una tarjeta de crédito, vivimos bajo una fiesta de Navidad y una mesa bien servida y vivimos bajo la decoración, bajo lo que dirán y no nos concentramos realmente cuál es el mejor deseo. Y realmente un buen deseo podría ser ser saludable. Y eso nunca está en nuestra checklist de este fin de año. Yo deseo tener salud, pero ¿qué tipo de saludo, qué tipo de prosperidad pudiéramos hablar en cuerpo, mente y espíritu? O sea, eso no está en nuestro listado de Navidad o nuestro regalo de Navidad. Es que lo vemos intangible. Entonces, queremos cosas físicas que se puedan tocar. Total, materiales, el consumismo y esto es lo que nos han entrenado. Y cada vez es más, cada vez estamos más insatisfechos. Antes, yo comentaba ayer con una persona, antes la satisfacción venía que uno le decía, Alan, me traes de Estados Unidos y tú vas, me traes tal regalo. Y uno tenía que esperar tal vez de primero que se fuera la persona, luego que comprara y si es que lo encontraba y después venía y lo empacaban y lo escondían los papás. Y el día de Navidad venía el regalo. Hoy no, hoy usted pide un regalo, en dos días usted ya está y ya pasó. O sea, ese regalo ya estuvo. Ahora, ¿qué viene más? Entonces, todas estas cosas nos hacen seguir siendo vacíos, seguir siendo insatisfechos. Y en lo personal, en la clínica, yo miro que las personas cualquier problema lo solucionan con la alimentación. Entonces, bueno, yo no puedo comprarme X cosa, pero tengo aquí dos bolsas de golosinas y con esto me lleno. E inconscientemente están llenando sus vidas de todas estas golosinas y comida. Y este ambiente navideño se presta para esto, porque vienen las galletas, vienen los marshmallows, vienen las bebidas, se pone todo en oferta. Y entonces uno viene y quiere llenar ese vacío, pero nunca está satisfaciendo esos objetivos que se planteó a principio de año. Porque también nunca existió el ser saludable, el amarme, el tener salud mental, por ejemplo, el cambiar de trabajo, porque el jefe me está, me siento insatisfecha en este trabajo. O sea, estos regalos que, como usted bien dice, son intangibles, son los regalos que yo les hago la propuesta para hoy. Y vamos a estudiar qué es insatisfacción, vamos a estudiar cómo científicamente la plantean, por qué se da. Vamos a también aprender cuáles son las consecuencias, el perfil psicológico de la persona insatisfecha, crónicamente tóxica. Vamos a aprender también consejos que podemos tener, son cosas básicas para que no seamos las personas insatisfechas. Si usted todo este año ha estado quejándose, todo este año no ha estado satisfecha con lo que es, con lo que tiene y con las personas a su alrededor, yo pienso que este programa es para usted. Tome nota, apunte, y yo creo que al final nos vamos a poder realmente retar y el día de hoy yo les traigo ese regalo. Regálese el no entrar a un nuevo año insatisfecha. Ok, es que la insatisfacción que acumulamos en este año, no la vamos a dejar el 31 de diciembre en un saco para que Santa se lo lleve, me quedo con el regalo que me trae Santa y aquí te mando, ahora llévate tú mis insatisfacciones. No, se vuelven tristeza, amargura, frustración y lo triste, Carol, es que las llevamos para el año que viene. Y así las venimos arrastrando por décadas. Y cada vez son más grandes, cada vez son más grandes porque se vuelven más patológicas y crónicas. Por lo tóxico que es. Total. ¿Y qué es una insatisfacción? O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la definición de esto? Pues es un sentimiento, es un sentimiento así como el amor, como el odio, la insatisfacción es un sentimiento. No quiere decir que sea malo estar insatisfecho, pero nosotros podemos estar insatisfechos porque saqué una mala nota en un examen, pero al rato yo vengo y digo, bueno, la próxima vez voy a estudiar mejor, estoy ahorita frustrada, me siento triste, me siento enojada, estoy insatisfecha con el resultado, pero la vida sigue, pues estudio para el próximo. O sea, hay insatisfacciones que son agudas, momentáneas, pero la que yo le estoy hablando aquí es la insatisfacción de ese vacío existencial, esa insatisfacción crónica, grande, que es un sentimiento que usted lleva encadenado, tal cual bola de estar preso, uno encadenado a ese sentimiento, y es un sentimiento que se siente uno fuera de la realidad, que uno no cumple esas expectativas. O sea, uno está en una irrealidad y uno dice, pero es que mi realidad no se parece a nada a lo que yo tengo en mi mente y no lo puedo cumplir. Y entiéndase en cuerpo, entiéndase en lo que come, entiéndase en lo que tiene, entiéndase en todas esas áreas. Con la persona que yo estoy viviendo, no estoy satisfecha en el trabajo. Entonces, la insatisfacción es un sentimiento, y es un sentimiento muy humano, porque realmente está contextualizado en ese ambiente de éxito y de fracaso. Entonces, ¿quién quiere ser un fracasado? Pues nadie. ¿Quién lo quiere ser? Pero, ¿cómo se llega al éxito? Entonces, la insatisfacción es parte de poder ser una persona realmente exitosa. Y el riesgo de tener una insatisfacción crónica realmente hace que nosotros hagamos una tónica y una dinámica muy negativa. Siempre somos personas negativas, que estamos viendo todos los aspectos desde un vitral oscuro, desde un vitral negativo, y que lo que hacemos, lo que menos hacemos, es luchar por una felicidad. Y estamos queriendo avanzar, pero simplemente al tener eso negativo, la felicidad cada vez se aleja de nosotros, porque esa negatividad siempre nos hunde y nos lleva a comer, nos lleva a caer en drogas, nos lleva... Entonces, estoy insatisfecho, no hago nada, pero sigo insatisfecho. Y no solo a comer, a no comer, que es a dejarme morir, que es como una salida por ahí, que uno piensa, ah, no, yo estoy dejando de comer, pero eso no quiere decir que me quiera morir. Conscientemente, aparentemente, no. Pero en el interior, sí, Carol. O sea, que está la decepción de la vida que si dejo de comer, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a enfermar o me voy a morir o me va a pasar? Cosas más serias. Y parte del regalo que yo quiero que usted se dé a usted misma hoy, que como bien no va a ser de la noche a la mañana, pero sí es un punto de partida, es un punto de inicio de un desarrollo personal. Entonces, si usted dice, yo creo que he sido una persona insatisfecha en este año y en toda mi vida, o llevo tanto tiempo de que llevo quejándome de todas estas circunstancias y hoy yo quiero cambiar. Este es el punto de partida. El detectar que usted es una persona que tiene insatisfacción es un paso para un futuro diferente y un futuro donde tal vez, si bien no va a ser fácil y todo maravilloso, pero sí va a ser mejor de donde usted puede estar el día de hoy. Y las cuatro razones científicas que causan la insatisfacción, según las investigaciones de varias universidades y de un informe de una compañía de Gallup en Washington y también en México lo han estudiado y hacen hincapié que nosotros tenemos insatisfacciones porque tenemos miedo a perder. Esa es la primera. Tenemos un miedo a perder. ¿A perder qué? A perder peso, a perder los sueños, a perder familiares, a perder el empleo, a perder algo material, un carro. Entonces, una de las razones científicas que nos causan insatisfacción es el miedo a perder. Y hay una revista que se llama Life Science que señala que las personas con altos niveles de miedo a perder pueden ser menos satisfechas con su vida, ya que se sienten incompetentes, son muy autómanos y están conectados con otras personas y también influyen en ellas. En este temor lo trasladan. Entonces, una persona con estas características de miedo a perder no es una persona que va a sumarle a una sociedad. Entonces, esta es una de las razones científicas. La otra razón, y ahí es donde viene a entrar la nutrición, es la imagen corporal. La imagen corporal, según la UNAM, dice que el 65% de los varones universitarios se encuentran insatisfechos con su imagen corporal. O sea, estamos hablando del 65% de las personas que no les gusta como son. Muchas veces en la clínica yo pregunto, ¿qué te gusta de ti? Solo las cejas. Es que no puede ser, le digo yo, ¿sólo tus cejas? Sí, solo mis cejas. Entonces, ¿cuántas partes tenemos en nuestro cuerpo? Y solo lo que señalan son las cejas. O sea, ¿qué tan insatisfechos podemos estar de nosotros que solo las cejas son lindas? Es que me ocurrió una tontera, por Dios, ahorita que lo voy a decir. Si fuera la Carol, le hubiera dicho, le salgo con una canción. Es que yo en mi vida la rodeo de canciones. ¡Qué bonitos ojos tienes! Sí, pues sí, pues sí, para ver si los ojitos también le encantan ya rodeados de las cejas. Sí, imagínense qué poco, qué poco nos vemos o qué poco agradecemos. No hay ojos sin cejas, ni cejas sin ojos. Claro, nos miraríamos chistosos. Pero qué poco valoramos o agradecemos. La nariz para respirar, la boca para masticar, deglutir y tragar sin aparatos. Mis oídos porque puedo escuchar los sonidos. Todo, claro, lo que ven mis ojos, lo que tocan mis manos, mi piel. O sea, hay tanto para agradecer como que, ok, todo lo que mi cuerpo hace, las funciones que hace mi corazón, mis pulmones, mis riñones, todos mis órganos. Ok, más allá de si mido uno cuarenta y cinco y peso ciento cincuenta libras. Pues entonces es, soy, y ese es el problema cuando le damos tanto valor a lo físico. Y estamos metidos en este concepto subreal porque uno quiere lucir más lindo, entonces le pone el filtro que viene en el Instagram o vienen en las, en las app estas. Entonces uno ya se mira como conejito, como esto, como, o sea, nosotros podemos cambiar esa imagen corporal, pero eso no quiere decir que la estamos aceptando, que nosotros nos sentimos lindos, hermosos. A gusto con eso. Entonces es el sesenta y cinco por ciento de los jóvenes universitarios. Ah, hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres. Ah, pensé que solo hombres. Sí, sí, entonces que no estamos siendo, estando contentos con eso. Y esto es lo que nos lleva a los problemas de trastornos de alimentación. Entonces ahí vienen todas estas conductas erráticas de alimentación, tanto en exceso como en déficit. Entonces la segunda razón científica de insatisfacción es la imagen corporal. La tercera es el dinero, bendición o maldición. O sea, que el dinero para algunas personas puede ser una buena cosa, pero para otras puede ser algo muy malo. Y esto lo investigaron algunos profesores de la Universidad de Houston y dice que el asunto es que el dinero puede tender a que una persona fracase con una pareja, que fracase en lo laboral, que fracase en muchas otras cosas en su hogar, pero también puede tener éxito, pero depende de cómo se mire. Entonces el dinero puede ser bueno o puede ser malo. Entonces puede ser insatisfacción por no tener e insatisfacción también por tenerlo. O miedo por tener mucho porque le puede pasar algo. Sí, o sea, el dinero mal enfocado es también una causa de esa insatisfacción. Y la cuarta causa es nada es seguro, la inestabilidad, el futuro, el afán por este futuro. Pero principalmente esto se mira mucho en la inseguridad laboral. Entonces las personas no sienten esta confianza y entonces se vuelven insatisfechos. ¿Y qué va a pasar si pierdo mi trabajo? Entonces no voy a tener que comer, no voy a tener dónde vivir, no voy a tener que vivir. ¿Qué les voy a dar a mis hijos? Entonces las cuatro razones científicas de la insatisfacción son estas. Miedo a perder, la imagen corporal, el dinero y la inseguridad. El no tener estas, no quisiera saber el futuro, está escrito. Quizás que no le gusta el resultado, pero no lo sepa. Y ocúpese de tener un presente pleno. Total, pero esas son las cosas que nos causan esas insatisfacciones. Y a la larga que nos generan ese sentimiento de tristeza. Entonces, mire, ya está insatisfecho. Ahora métale al licuado tristeza. Al mix. Métale al mix. Es una bomba atómica. Tristeza. Y entonces la tristeza crónica, pues entonces va generando la depresión. Claro. Y se va llenando y va llenando y nunca es suficiente. Y yo quiero hacer mención de una pelea de box. No sé si a usted le gusta ver. Que duró dos segundos, creo yo, famosa. Acaba de ser, ¿verdad? Acaba de ser, no. Duró doce, doce. Segundos. Doce, ¿cómo se llama? Ah, rounds. Doce rounds, doce asaltos. Es otro. Entre este Wilder y el señor Fury. Pues yo tuve el gusto de verla con mi esposo y mi hijo. Y estábamos muy atentos porque realmente esta persona es una estadounidense y es un inglés. Wilder es estadounidense, que es el moreno. Y el blanco es un inglés. Este inglés bajó más de ciento cincuenta libras, ciento cincuenta kilos, son como trescientas libras para la pelea. Llevaba un año y medio entrenándose para esta pelea. Entonces, él bajó una cantidad bárbara y se le mira su aspecto personal como bajó de peso. Hace año y medio estaba por, después de haber sido uno de los más grandes boxeadores y peleadores de su país y del mundo con títulos y no sé cuántas derrotas por knockout y demás, vino y se sumió a comer. Se puso a comer, a comer, a comer, a comer. Después de esa pelea. No, antes. Antes. Y a meterse en drogas y demás. Entonces, todo el mundo estaba a la expectativa de este desenlace, de este esfuerzo de esta persona, de las drogas, de la obesidad mórbida. Mórbida, cómo se levantó este señor, viene, se mete al cuadrilátero, enfrenta al campeón de ese peso pesado. Fury mide 2.16, o sea, eran gigantes viendo pelear y uno decía el movimiento y el otro mide 2.10. El otro pesó 500 gramos al nacer. O sea, lo irónico, desde la nutrición que yo lo miro, esta persona, la blanca, era obesa. ¿Él se llama? Fury. Fury. Fury era obesa y la persona morena fue prematura y pesó 500 gramos. Ahí estaban los dos dándose. Ahí estaban los dos peleando algo. ¿Y quién ganó? Quedaron en empate. Ah, se puede. Quedaron en empate, él conservó su título, pero lo más interesante de esto, y es a donde yo quiero llegar, es que la vida es una batalla. Y es una batalla, ya sea de pesos pesados, o de pesos 500 gramos, o de obesidad. Entonces, cada uno la va librando. Cada uno va librando esas batallas y al final esa es la vida, subirse al cuadrilátero y decir, aquí estoy, ¿dónde? ¿dónde doy? ¿cómo lo hago? Y no importa el peso ni demás, pero muchas de estas personas al final, cuando termina el empate, el blanco, dice, todo esto yo no lo pude hacer solo. Y si yo ganaba la pelea, la iba a donar, porque yo estaba sumido en drogas y Dios me sanó de esto. Y del otro lado, el joven este decía, yo empecé a los 20 años porque no tenía nada que comer, eran para mis hijos, lo que yo quería ganar. Y hoy, toda su vida, él maneja un Bentley, maneja esto insatisfecha. Igual, tiene una nueva esposa, o sea, para lo que se metió a la pelea y a la batalla, igual sigue teniendo tanto dinero como Mike Tyson, como todas estas personas que han tenido tanto dinero, tantos títulos, tanta hermosura en su cuerpo, pero nunca es suficiente. Y entonces este peleador vence la obesidad, vence las drogas y viene y agarra el micrófono en plena arena y dice, yo no hice esto solo, yo no pude hacer esto solo, me tuve que vencer a mí mismo en muchas áreas de mi vida para poder ganar y estar aquí. Aunque no gané y estoy empatado, pero esto es una victoria para mi vida, ¿verdad? Como que era su desenlace. Y muchas veces nosotros estamos en eso y no quiero pensar cuánta insatisfacción tenía este señor Fury hace año y medio. Pero el vencer esas insatisfacciones es lo que va a hacer que nosotros cambiemos. El aspirar a algo diferente, a algo nuevo, Carol, porque él ya había estado en ese estado que recuperó, o sea, tuvo que dejar, renunciar a las cosas torcidas en las que se metió. Al negativismo, a eso oscuro en que él se metió. Lo que sea que lo haya arrastrado, lo arrastró grosero. Total. Y llegó al punto de no más, pues. Y tomó esa decisión, o sea, que imagínense a qué nivel yo le estoy llevando esta conversación de que la vida es una batalla y no importa cuán grandes sean nuestras batallas, pues siempre hay un cuadrilátero y siempre hay alguien con quien disputarlas. Y enfrentarse a ellas, enfrentarse a esos miedos, enfrentarse a esa insatisfacción, creo yo que es un buen contrincante para que usted decida hoy y diga, no, yo renuncio a ser una persona insatisfecha. Que si la vajilla de Navidad no me llena, que si el arbolito y las bombas nunca es suficiente. En una oportunidad había una persona que estaba muy enojada con su esposo y casi llegan a un conflicto de pleito y de golpes físicos, porque el esposo prefirió ir a jugar fútbol y ella quería ser el arbolito de Navidad. Entonces, son cosas que no coinciden en estos momentos de la vida. O sea, no podemos llenarnos de que un arbolito de Navidad, que una cena navideña. O sea, nos van a llenar algo que siempre ha estado vacío. Entonces, es un buen momento para reflexionar ese vacío, esa insatisfacción que uno tiene. Y cuál es la persona, entonces, el perfil de una persona insatisfecha. O sea, quién es la persona insatisfecha, cómo podemos detectarla o cómo usted puede ir haciendo el checklist de si soy una persona insatisfecha o no, ¿verdad? Y el perfil de una persona insatisfecha, lo primero es que se caracteriza porque son quejas constantes de su entorno. Nada le gusta. Siempre está quejumbroso. Ay, ay, sí, pero... Se llama Dolores, ¿no? Cabal. Había Dolores. Ay, sí, pero es que había mucho tráfico. Ay, sí, pero... O sea, es esa persona que no vio, como usted dice, la respiración, no vio un día lindo, no ve todas estas cosas, sino siempre la queja. Otra característica es un semblante serio y apagado. Hay amargura en su semblante, hay dolor. También son personas tristes e irritables, melancólicos. También se comparan constantemente con los demás, anhelando siempre lo que ellos no tienen. Ay, sí, pero... Yo quisiera estas candelitas. Ay, sí, pero yo quisiera el arbolito así que fuera natural. O yo quisiera que esta vez tuviera... O sea, ahorita se presta a este ambiente del deseo, del querer. Lo incentivan. Y lo incentivan, lo promueven. Entonces, esa persona que dice, yo necesito esto, pero porque el otro lo tiene. No porque realmente sea una realidad en su vida. Entonces, necesito hacer una pierna horneada. Porque todos van a comer, piernoneada. Y qué tal si un pan con frijoles es mejor en una mesa en paz. Y pasa una noche y una velada tranquila. O sea, esa necesidad de querer tener algo más es una característica. También no se contenta con nada debido a su nivel de alta exigencia. Ella se exige a ella misma y exige a todos. Y no hay contentación en nada. No se pone contenta porque está respirando. No se pone contenta porque el día salió. No se pone contenta porque tiene huevitos para hacer en la mañana. Y su dispensa, pues, si no está llena, está suficiente para tener que comer hasta el día de pago. Entonces, esa persona nunca está satisfecha ni está contenta con nada. Exige mucho de los demás, principalmente de su pareja y de sus familiares. Tienes que estar puntuales. Es que si no están... Me decía una paciente y me decía, mire, Carol, estos momentos ahorita de Navidad son tan complicados porque uno nunca queda bien con nadie. Va uno a una reunión y entonces se enoja a la otra familia porque no estuvieron con ellos en la reunión familiar. Pero uno se tiene que partir en dos porque tiene que quedar bien con todo mundo. Y eso es imposible, total. Entonces, esa persona exigente está tan insatisfecha que quiere que todos estén ahí exigiéndoles forma de vestir, forma de comer. Comer, tú vas a llevar esto, tú vas a llevar el otro y si no se lleva, hay problema. Me contaba otro paciente y me decía, mire, mi esposa es tan enojada que yo no traje el regalo para la homenajeada. Y se enojó y pasó todo el cumpleaños enojada. Pasó todo el cumpleaños enojada porque a mí se me olvidó el regalo. Que a ella también se le olvidó, me dice. Entonces, no pueden ser estas circunstancias que nos estén moviendo nuestra historia y nuestra manera de vivir. O sea, la Navidad no es esto. Las fiestas no es esto. La celebración no es esto. Y la salud mental nunca va a ser esto. Entonces, no estamos bien, estamos insatisfechos. Y en realidad, ahí en ese ejemplo que usted acaba de dar, Carol, se me ocurre a mí pensar que más allá de esta enojada conmigo porque no traje yo el regalo, que también ella pudo, era opción que ella lo pudiera traer. Pero bueno, como le está echando el muerto a él, está enojada conmigo porque yo no traje el regalo. Hay otra cosa atrás. Hay más, pesa más, creo yo, el qué vergüenza que van a decir. O sea, ahí están muy pensando en qué pan, cómo van a reaccionar los demás. O sea, va a mi casa, es mi cumpleaños, no me lleva regalo. Yo no me voy a poner ni enojada ni triste. Me va a alegrar verla a usted llegar. Eso me va a alegrar. Pero eso es en mi caso porque para mí los regalos no son lenguaje. Entonces, a mí me es más regalo su presencia que esto. Y un buen momento. Claro, pero no toda la gente, Carol. Entonces, cuando nos saca de onda algo tanto es porque hay algo más que no es esa aparente. Aguante usted tremendo lío que me hace solo porque no lleve el regalo. Pero igual el regalo lo podemos llevar después. En otro momento entregárselo. Y hacemos otra buena oportunidad para compartir y pasar la vida. Claro, o en lugar de mentir, se quedó en la casa, en las carreras salimos y ni lo compraron, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir la verdad, mira, en las carreras no he tenido chance, pero te tengo en mi corazón y sí te quiero comprar algo y en cuanto lo tenga, yo te lo voy a hacer llegar. Eso hasta el que recibe las palabras. O ni decirlo. Carol. Simplemente se me olvidó, ¿no? Como hay gente que le gusta justificarse. Porque se supone que usted no se debe de justificar. Se olvidó. Trajo, ¿no? Pero solo si fuera una piñata. Porque los niños se ponen de entrada y le dicen, no, broma, no lo viene. Y mi regalo. Entonces, ahí no llega con las manitas vacías porque el niño se la va a encargar de reprochárselo. Pero si ya es un adulto, Carol, hay algo más. Total. Atrás. Amargura. Insatisfacción. Dolor. Claro. Vergüenza. Contienda. Vergüenza. Deseo de pelear. Claro. Entonces, esta persona insatisfecha manda todo ese mensaje de una visión negativa. Todo lo ven desde una perspectiva sucia, ¿verdad? Desde una ventana sucia y no miran lo positivo que puede hacer. Entonces, no puede ser que ahorita la cena de Navidad vaya a ser una cena de conflicto. No puede ser. Tiene que ser en paz. En lo personal, con mi esposo, estos últimos años y mi familia, mis hijos, nos ha tocado aprender a vivir de otra forma. Y miren ustedes, el no tener luz, el no tener agua, pasar experiencias, porque no llegaba la luz, porque no llegaba el agua. Y tener que bañarse uno a cubetazos. Ir a recoger la leña, ir a hervir el agua, porque hizo un frío tremendo. Valora más el agua. Pues era una cubeta para los cuatro, pues, o sea, a puro baño de esponja, diría uno. Y entonces, aprender a vivir, encender las velas y estar feliz. No hay con qué cocinar. Entonces, ahí se cocina. Y entonces, si no, unos panitos con frijoles. Pero el estar sentados, porque no había una mesa, porque no había las comodidades que uno normalmente tiene, esto lo hace uno crecer, crecer enormemente. Y yo le agradezco a Dios por poder vivir toda esa experiencia. Y muchas veces las personas solo miran a la persona. En el caso suyo, por ejemplo, solo la miren a usted hoy. La persona que hoy es usted. Pero todo lo que usted tuvo que vivir y todo lo que tuvo que pasar, todo ese proceso de crecimiento. Ese es mi regalo, esa es mi riqueza. Y no quieren pagarla. O sea, no quieren pagar esa satisfacción que usted hoy disfruta. Ese regalo que hoy tiene. Bueno, yo puedo estar en Grecia y puedo estar aquí sentada comiendo en el Mercado Central y soy feliz. Sigo siendo la misma persona. Entonces, esto es algo que yo le admiro a usted. Yo la conozco personalmente. Y yo digo, esto es realmente algo que uno disfruta. Y que uno debe de esforzarse mental, física y espiritualmente para poder alcanzarlo. Y no va a estar con la llenura de, si no hay tamales para diciembre, que clavo. ¿Qué van a decir? No, no viene en el tamal. Viene en la actitud que uno puede tener frente a las cosas. Y ser feliz, como dice mi esposo, y te mando un beso, mi amor, por estas frases, es muy tuya. Y ser feliz cuando uno tiene y vivir hoy con lo que tiene y mañana con lo que uno realmente quiere. Pero si uno hoy no puede ser feliz con eso que uno tiene, el mañana va a llegar y va a llegar todo eso y nunca lo vamos a disfrutar. Entonces, este es el verdadero regalo de ahorita, ¿verdad? Ser uno esa persona crecida y todos los miran a la vez que hace porque nunca ha sufrido nada. No sabe usted. Es que hace porque todo le vino del cielo. No sabe usted que esa persona para ser lo feliz que es, para ser la persona que es, las lágrimas. Para ser lo gruñón que es, o sí, o lo que sea que esté haciendo, que uno lo esté juzgando como, ay, no esté condenado al infierno. No sabe uno que hay atrás de cada ser humano para que hoy esté actuando como está actuando. Y en el caso, cuando usted nos contaba lo de una cubeta para bañarse los cuatro, lo lindo de eso, Carol, es poder tener los dos mundos y ver que eso es temporal. Porque usted regresa a la ciudad de Guatemala y aquí en su casa tiene la electricidad, tiene el agua, tiene comodidades que no está cuando está en Cobán, porque Carol está montando un espacio muy lindo en Cobán con su esposo y su familia para después recibirnos allá. Sí, 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 porque es para Guatemala, es para el mundo, donde usted sabe que lo que están haciendo ahorita requiere de que se priven de algunas cosas y que cuando entre la luz y cuando entra el agua y que cuando llegue todos esos servicios naturales, porque yo como los tengo en mi casa, pienso que son naturales, ¿verdad? Malaya, no todo el mundo los tiene y no me tengo que ir hasta Cobán, aquí mismo en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, que son cosas temporales y así es todo en la vida, Carol, todo es temporal. La dicha, felicidad, esplendor, lo que sea que yo estoy viviendo ahorita, va a pasar. No sé si va a pasar para cosas mejores, si va a continuar en lo mismo o para menos, pero va a pasar. Y si mi situación ahorita es caótica, de miedo, de incertidumbre, de que todo lo queremos tener bajo control, eso. Todo el dolor, todo el trauma también puede pasar, pero también es decisión propia, en que uno dice, quiero ver la vida desde otra ventana. Y si todas las navidades, todas las fiestas, porque no estoy concentrando en esto, pero si usted lo amplía y lo zombea así, si toda su vida ha sido de insatisfacción, hoy es un buen día para dar el primer pie y decir, yo voy a empezar a ser más agradecida. Hay un estudio que yo publicaba en las redes, que si uno agradeciera por lo menos tres cosas en el día, uno fuera una persona con una actitud diferente, con tres cosas que agradecer. En muchas oportunidades, yo les pregunto a mi familia, tres cosas, muchas por las que estemos agradecidos hoy. Tres, díganme tres. O sea, necesitamos empezar el día que por lo menos estemos con tres cosas agradecidas, no solo nuestras cejas. Entonces, tenemos que hacer eso, pero esa persona insatisfecha y volviendo a las características, suele tener envidia de todos. Tiene envidia de que aquel compra el sueño que yo quise, que aquel tenga el carro que yo no pude tener, la novia, la esposa, ¿verdad? O sea, las expectativas también suelen ser muy altas y son irrealistas, o sea, nunca las va a poder realmente cumplir porque es algo que se está exigiendo y no está haciendo nada por querer lograrlo. Son muy categóricos, son personas perfeccionistas y no hay término medio, se van al extremo. Y en estas ocasiones se establecen muy difíciles de realmente conseguir esas metas y entonces al no conseguirlas vienen y fracasan. Entonces, hemos descrito el deseo, los deseos no son malos, los sueños no son malos, el soñar, el querer tener un par de zapatos nuevos para esta vez, el querer tener una mesa linda y hermosa, arreglada, con amor, el querer tener todos estos detalles se valen. Lo que no se vale es la actitud incorrecta, lo que no se vale es que sobre todo ese afán, que sobre todo ese brillo que traen estas fiestas o cualquier cumpleaños o cualquier momento de su vida, una boda, por ejemplo, sea motivo de que detrás de eso que uno pueda ver hay tanto vacío y tanta insatisfacción que se van los invitados y usted vuelve a quedarse igual. Entonces, consejos para ser satisfechos, yo le traigo hoy cinco puntos. Ok. Y los cinco puntos están basados desde esta perspectiva de la clínica. La mayoría de los pacientes con trastornos de alimentación, principalmente de obesidad, son personas insatisfechas, con muchas áreas de su vida. Y los consejos, estos cinco son, la primera es, busque a Dios, busque una relación genuina con su espíritu, busque una relación de paz integral y principalmente mental, espiritual y física, trate de integrarla. La segunda es, trate que sus emociones y sus pensamientos no dependan de otros o de circunstancias, sino que realmente de sus creencias, de lo que usted quiere y decide vivir. Trate de que lo que ha aprendido en la vida sea sus valores y si tiene que reaprender, pues se reaprende y usted gana y avanza. Esa todavía la dos, el que viva sus valores. Esa es la uno, que nuestras emociones y pensamientos. A mí pensé que la uno me había dicho que busque una relación genuina con su espíritu. La dos, que sus emociones no dependan de otros. Total, emociones y pensamientos. La tres. Pero ahí mire, Carol, antes de que pase a la tres, las emociones, mala noticia o noticia de última hora, nunca han dependido de otros. Que nos la hayamos creído, está fuera de la realidad. Nunca depende que yo me sienta triste, enojada, feliz, con miedo de lo que usted hace o dice. Depende de lo que yo interpreto, porque como le hago una comparación, eso que ella me está diciendo se parece a lo que yo anhelo, a lo que yo espero, a lo que yo sueño con. ¿Sí? Chequecito de, ok, esta es de mi bando, esta la quiero, esta es buena. Ok, eso que usted está haciendo, que desconozco cuál es la raíz de por qué la gente hace las cosas que hace. Pero tiene un por qué las hace. Usted las puede tirar con todo el veneno que venga. Total. Que yo me las compre, depende de mí. Entonces, mis emociones son reacción a lo que estoy interpretando afuera. Pero yo puedo elegir la paz. O circunstanciales. O sea, una circunstancia. Claro, un terremoto se cayó en mi casa. ¿Qué voy a sentir ahí? Desamparo, desesperación, todo es des, ¿verdad? Desánimo, o sea, voy a sentir desesperanza. Desolación. Claro, o todo es des, o sea, lo que es sin el, con la tesala del des es que no existe. O sea, que estoy sin, eso quiere decir el des. Pero, ¿qué va a pasar? Pero son válidas. Me va a producir dolor. Sí, susto. Y después tiene que venir. Ok, pero ¿qué voy a hacer con mi casa caída? Haz decisiones. Maltratar a Dios porque cómo es posible que a mí eso no se vale y yo que te di mi vida entera y, o sea, me puedo partir en reproche, en queja, en lamento, o me voy a dar permiso a sufrir, obviamente, el proceso, el impacto de cómo muevo escombros, asumiendo que no perdí la vida de un ser querido, sino que solo puras cosas materiales. ¿Cómo voy a manejar esto? Total. Y estas circunstancias y estas situaciones, estas emociones, pensamientos y todo esto que al final nos trauma, nos duele o nos afecta, vienen siendo para que nosotros nos purifiquemos, viene para que nosotros realmente tengamos fe, tengamos esperanza y que podamos avanzar en la vida, pienso yo, en decir, bueno, me pasó, me levanto, la famosa resiliencia. Y decir, bueno, las cosas siguen. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces, la primera, hablamos de Dios, la segunda, del control y manejo de emociones y pensamientos. La tercera, reflexionar acerca de nuestra insatisfacción. Si usted no reflexiona y no se ubica en tiempo y espacio porque la insatisfacción, ay, no, ya no la tengo, mañana le puede venir por otra razón. Y si usted la deja entrar a su vida, va a entrar. Entonces, estoy insatisfecha. La gente me dice, mire, pero yo controlaba bien la comida, yo nunca padecí de apetito y de ansiedad. Yo no sé qué me pasó. No, qué me pasó, pero ahora me como cinco galletas y no me quito. Y mire que me tomo un litro de gaseosa y tengo ganas de más, y tengo ganas de más y más. Entonces, la insatisfacción puede ser temporal, puede ser circunstancial, y eso es lo que hay que hacer, reflexionar en qué momento está usted, qué está viviendo, cuál es el origen, por qué estoy pasando esto, ¿verdad? ¿Cuál es el duelo, cuál es el trauma, cuál es la afección? Bueno, la siguiente es hacer una columna de tres, es la técnica de tres columnas, y se trata en ubicar su situación, lo que ha ocurrido en su vida, ¿verdad?, el registrar el papel de su vida. La segunda es los pensamientos, ¿qué pensamientos tengo yo en esta circunstancia, en esta situación?, ¿por qué tengo esta envidia?, ¿por qué tengo este dolor?, ¿por qué estoy enojada con el mundo?, y demás. Y la tercera columna son los pensamientos alternativos, y esta es la oportunidad. ¿A esa qué se refiere? Entonces, esta es la oportunidad. ¿A posibilidades? Sí, los pensamientos alternativos son los pensamientos que realmente son los correctos que debo de ser, porque uno dice, bueno, lo correcto en comer es que yo coma mis tres tiempos, que coma mis dos refacciones, eso es lo correcto. Ahora, lo que se hace, a veces no se parece a lo que debe de ser, entonces, esta es la oportunidad, un pensamiento alternativo, y ese pensamiento alternativo nos abre las puertas a dejar de ser insatisfechos, entonces, estoy seguro de que ese pensamiento y el escribir esas tres columnas nos va a llevar a decir, bueno, este es el camino, aquí lo tengo que enmendar. Como un mapa de mi comportamiento tóxico, digamos, para verlo, como para verlo ahí en blanco y negro. Sí, y escribirlo, y dejarlo ahí, pegarlo en algún lugar, y decir, bueno, la situación es que el novio me dejó, ¿sí? Ese es el hecho. Ese es el hecho, esa es mi primera columna. La segunda columna es que yo, ¿qué estoy pensando? Soy una basura, no me quiero, me dejó porque estoy fea, estoy gorda, estoy esto y lo otro. Todos estos pensamientos que usted tiene. Y la tercera son sus oportunidades. ¿Cuáles son los pensamientos alternativos que puedo tener? Bueno. ¿De qué otra forma puedo ver esto? La vida sigue. ¿Cuántos patos pueden haber? Yo valgo mucho, entonces uno escribe, y esto aplica en cualquier situación que uno esté viviendo. Entonces, yo estoy segura que Dios quiere que nosotros seamos libres, que seamos felices, y si es el cumpleaños de Él, pues yo estoy 100% que no quiere que nosotros estemos insatisfechos, y que creamos que las lucecitas y que todas estas cosas son, no, esto es parte, es válido, hágalo. Cómplese su estreno, coma rico, pero tiene que haber algo más integral en todo esto. Si no lo hacemos, entonces podemos perder todas estas oportunidades. Y lo más importante, y lo más importante, y ya finalizo con esto, es... El quinto, ¿verdad? Sí, nuestros objetivos. No perdamos de vista nuestros objetivos. Si yo tengo objetivos claros de quién soy, de qué quiero ser, Yo no me voy a exigir demasiado, porque yo tengo ese camino, ¿sí? Entonces, va a ser más fácil conseguirlo. Yo empecé con una clínica, y cada vez como que esto se va ampliando más, y nunca tal vez imaginé esto tan grande que hoy estoy viviendo, pero siempre estaba viviendo el hoy, ¿verdad? Entonces, hoy soy feliz, mañana no sé, pero hoy, hoy. Y esto es algo que se aprende. No nací con eso, no me lo enseñaron mis padres, ¿verdad? Lo aprendí tarde y caro, pero lo más importante es que lo puedo heredar. Pero si usted es una pichona. Ah, sí. ¿Cuál tarde? Es una pichona. Ni yo que voy a cumplir 60, siento que es tarde lo que estoy aprendiendo, caro. Total, pero yo a mis hijos se los estoy enseñando chiquitos. Esa es una bendición. ¿Verdad? O sea, no se aprende a veces en casa, ni en el colegio, ni en una universidad, sino es la vida, es la vida. Y mientras más temprano uno lo puede enseñar, yo pienso que va a tener más valor. Y necesitamos esto en la sociedad, que más temprano nos enseñen inteligencia emocional, que nos enseñen manejo de emociones, que nos enseñen salud, salud mental, salud física. Entonces, allí en eso yo me refiero. Que van de la mano la física y la mental. Me he borrado, o sea, cuántas lágrimas. O sea, no quiere decir que si las tengo que pasar, pues... Pero diría usted en la columna, el hecho, es que así nos tocó. Así nos tocó. En el pensamiento es que estoy en una nueva disposición, en una nueva apertura, en un deseo de soltar, de ya no aferrarme, de amarme más. Y en la columna de los pensamientos alternativos es que algo que acabo de aprender apenas la semana pasada, Carol, es que crecer o aprender, perdón, aprender, en el sentido de la evolución del trascender, aprender no avergüenza. Que todas aquellas metidas de pata que yo tuve en el pasado, todas aquellas veces que me traté con desamor y hasta con desprecio, yo a mí misma, o cuando exigí a través del control y la manipulación que otros fueran, imagínense qué prepotencia eso, qué soberbia. O sea, pilas yo para saber qué es lo que Chana, Juana y Perenciago tienen que hacer, va para ser nítidos. Entonces, que todo eso emanaba de mí por el nivel de conciencia. Que hoy con un nuevo, un poquito más grande, más abierta mi conciencia. ¿El reaprendizaje? Sí, es donde digo yo ya mi latiguito yo lo guardé, de verdad, lo enrollé con un amorcito, le dije, gracias, pero no te necesito más. Creí que me eras útil para meterme yo de nuevo en el carril, al latigazo, ¿no? Pero no, resulta que no, hay otra forma, claro, hay otra forma. Y esta disposición, Carol, me permite ver incluso a la hora de revisar mis historias, las historias que me conté por años, me permite verlas con compasión hacia mí, hacia los demás, hacia los que acusaba, con inocencia. O sea, ¿de dónde viene la inocencia? De entender que cada quien, pongámonos cada uno de los que estamos ahorita escuchando esto que yo voy a compartir. En el evento que haya sido, como haya sido de nuestra vida, estábamos tanto el que hacía como el que recibía, y si nosotros éramos los que provocábamos dolor a alguien más, en un nivel de conciencia, que por más que lo retorzamos y nos pongamos de cabeza, no va a cambiar. Entonces, tenemos que ser compasivos con nosotros. Yo sí me lo creo ahora, Carol, que hice lo mejor que pude con el nivel de conciencia. Claro, con el nivel de conciencia que tenía, con las herramientas que tenía, hice lo que yo consideraba que era lo mejor, aunque hoy diga yo que tú mejor, ni que ocho cuartos. Pero, según yo, eso era lo mejor. Su nueva conciencia. Claro, pero, dije yo, bueno, Jesús, José y María, eso veía yo como lo mejor. Pues sí, eso era lo que yo veía como lo mejor. Pero, en ese momento de mi vida, yo veo otras cosas como lo mejor. Entonces, dejo ya ahí lo que ya pasó, y me estoy ocupando más. Renovar el entendimiento. De estar un poquito más consciente, Carol, de cacharme. Ayer me caché en unos pensamientos, los marca ACME, que dije yo, Dios mío, Carolina, cuando me cacho en el... A mí me pasa la duda. La duda es lo que más a mí me atormenta en el sentido de la mente, ¿verdad? Entonces, el dudar, el dudar de muchas cosas trae conflictos, y ahí es donde hay que filtrar esto, ¿verdad? Y ya después viene ya la conciencia, no, pero... Entonces, ya viene el pensamiento alternativo. Se aterriza de nuevo a la paz. Sí, ¿verdad? Pero es válido caerse, es válido levantarse, y yo digo, si... Solo sé que no sé nada, ¿verdad? Hoy por hoy, lo que he aprendido hasta ahorita lo sé, mañana no sé si voy a saber lo que voy a necesitar de eso. Y todo lo que he vivido, todo, cada día, cada segundo, pienso yo que es parte de mi historia y es parte de hoy. Y hoy yo creo que el ser agradecido, veo las circunstancias, la vida de otra forma, puede dar uno, dar más, ¿verdad? Exigir tal vez menos en ciertas áreas y en otras exigir, esto es mi derecho, ¿verdad? Esto es mío. Entonces, pienso que eso viene de esta conciencia, del reaprendizaje, del renovar entendimientos, ¿verdad? El punto está en qué y en quiénes, ¿verdad? En qué valores, en qué principios, en qué. Porque usted puede renovar un entendimiento y terminar siendo Hitler. Pues él renovó su entendimiento y pues tenía una visión. Pero es algo malo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer el bien y buscar esto, ¿verdad? La satisfacción viene de ese equilibrio mente, cuerpo y espíritu. Si usted come mucho, si usted se pasa una pizza y queda al final de la pizza insatisfecho. Ay, yo pensé que iba a decir culposo. ¿También? Sí, culposo e insatisfecho. Hay un problema que no es de alimentación. Es emocional. Es emocional. Claro, es un vacío emocional. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Carol Sanchinelli. La insatisfacción nos llena. Es el tema de hoy. Dudas, comentarios, bienvenidos. Si es en WhatsApp, 5511 9890. Y si es en Facebook, encuéntrenos, por favor, como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo. Tus recuerdos. Tu música. Diciembre en Guatemala. Tiene olor a manzanilla y pino. Sazón de tamales colorados y negros. Para el frío, un ponche bien caliente y calorcito en el corazón. Porque sabemos que aquí está nuestro hogar. Compartiendo los recuerdos de música y amor. Globo 989. Despierta tus emociones. También en Navidad. Una estación de RCN. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Carlos Sanchinelli. El tema de hoy es la insatisfacción que nos llena. Tenemos preguntas. Carol dice, buena tarde. Quiero comentar mi caso. Hace tres años, sufrí el fallecimiento de mi abuelita y a los dos meses mi mamá falleció. Desde esa fecha subí mucho de peso. Procuro controlarme al comer, pero solo recordar a mi mamá me da por comer. Siento que al comer lleno esa tristeza. Mis hijos también sufren de sobrepeso. Muchas gracias y buen programa. Sí, el duelo no es algo fácil. He estado estudiando el duelo e incluso acabo de sacar una certificación sobre eso. Y el duelo tiene básicamente tres etapas. Su negación, la esperanza y nuevos comienzos. Entonces, si usted está en negación, tiene que irse a esa esperanza. Hay algo después. Viene algo después. Llevan dos años y tiene que llegar a nuevos comienzos. Y tal vez estas fiestas y esta temporada es una oportunidad para hacer nuevos comienzos en su vida, en su historia. Si antes usted pasaba con su papá y con sus familiares que están fallecidos y hacía que la fiesta así, pruebe algo distinto. Váyase a otro lugar. Pruebe un nuevo comienzo. Es una oportunidad para cambiar esa historia y seguir sintiéndose así. Porque la soledad es la que lo hace comer. La soledad es la que hace que se llene de esa tristeza y termine comiendo. Y estas fechas no son nada gratas para eso. Entonces, salga de esta circunstancia y busque nuevas oportunidades. El viernes vamos a tener acá en el programa al doctor Aroldo Cabrera Mancio y vamos a hablar con él el diagnóstico y tratamiento del duelo bloqueado. O sea, desde la psicosomática. Vamos a ver cómo es que nos llegamos a... Porque es una forma, por loca que suene, que tenemos inconsciente de protegernos. Porque creemos muchas cosas equivocadas, creo yo, Carol, desde la muerte, desde la separación con nuestros seres queridos. Lo vemos como una gran, gran pérdida que no logramos aceptar muchas veces. Como algo que si yo supero esta tristeza, híjole, ¿será esto que yo no lo quería? ¿O que no lo quiero tanto? Muchos tabús. Claro, hay mucho pensamiento falso en torno a la muerte y a la separación. Entonces, ¿a qué nos lleva? A bloquear los duelos. Y ahí nos podemos quedar uno, dos, tres, diez, veinte, y muchos años más. Y en duelo, el pasar de una etapa a otra tiene tiempos. Tiene tiempos. Si usted ya van dos años y sigue estando en una situación que no tiene esperanza. Tres años. Y que tiene, bueno, tres años. El de la mamá y el de la abuelita. Dos duelos sumados. Entonces, más de dos años es algo patológico. Entonces, necesita terapia. Hay terapias para esto. Hay personas especializadas para terapia de duelo y hay que hacerlo. Hay que buscarlo. Hay que salir. Hay que salir a nuevos comienzos y hay que buscar estas nuevas oportunidades. Y ahorita es un buen momento. Si usted ya lleva estos tres años, busque ayuda, por favor. Claro. Está más que bloqueado su duelo. Total. Y eso no va. Y va a traer otras enfermedades muy graves. Alguien decía que no es lo usual. Yo así, wow, me pareció genial. Dice, si un duelo se vive bien vivido, entiéndase con todas las de la ley de que usted se va a dar permiso de vivir todo lo que conlleva un duelo. Dice que en 15 días usted puede hacer un proceso de duelo. que eso no quiere decir que no va a sentir añoranza o que va a recordar a esa persona eventualmente, que obviamente la rutina y todo nos hace extrañar cuán cercano éramos a ella, cuántas cosas hacíamos o no juntos, cuánta culpa tengo de que y si yo le hubiera hecho dicho o acompañado de todo lo que me perdí porque, qué sé yo. 15 días, Carol. Un duelo bien vivido y pasa. Del duelo se basa en el perdón. La terapia del duelo es totalmente perdón. Aceptación de que la otra persona se fue. Pero puede uno aceptar que él se fue, pero muchas veces uno no se perdona lo que no hizo. Ah, el autoperdón. La culpa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces lo sigue teniendo metido en esa... La culpa. En esa situación, ¿verdad? Claro. Entonces, busque ayuda porque ya pasaron más de dos años y usted sigue en esta situación. Dice, he bajado bastante, luego vuelvo a subir el doble y en esas me la paso, subiendo, bajando, bien y mal. Me siento desmotivada, cansada de vivir, cuidando lo que como. ¿Un consejo? No ha encontrado la razón porque usted me dice, vengo y voy, vengo y voy. Es distinto a que uno digo, subo y bajo, pero yo ya sé qué es y estoy trabajando en ello. Entonces, tiene que encontrar en obesidad, se conoce esto, el nacimiento de la obesidad. ¿Cuándo nació? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo está afrontando? ¿Y si es consciente de esto? Entonces, lo que yo detecto ahí es que no sabe por qué es. Entonces, uno puede decir, subo y bajo a raíz de que me divorcié, ¿verdad? Pero ya estoy en terapia y estoy buscando esa reconciliación conmigo. Entonces, subo y bajo por mi relación con papá, porque a partir de que él falleció, mi vida no fue igual. Entonces, es diferente que uno siga en esta ignorancia que hablamos y que no sepamos de dónde viene esta situación a que sepamos de dónde viene, la detectemos y que la trabajemos. Sí, es que esas ignorancias es el no saber que no sabemos. O que tan siquiera pasó, porque los bloqueos de un abuso sexual, los bloqueos de una circunstancia de shock, de trauma, están y uno no se recuerda. Uno no se recuerda y uno a veces no enlaza esta situación y puede estar muy de la mano del sobrepeso. Total. En la siguiente dice, no me gustan estas fechas y sí siento que como más, no solo por las invitaciones, aunque esté en la casa, me da por comer más pan, por ejemplo. Luego sufro, me siento cerda, se me pasa. Pasan unos días y luego otra vez. Imaginemos esa palabra cerda, que uno misma se la diga. que hacen los cochinos, los cerditos. Comer y comer y comer. Y cualquier cosa. Entonces, hay que cuidar todas estas cosas y ahí tiene que encontrar qué es lo que realmente la hace que estas fechas usted se sienta así, porque tiene que haber una razón, un motivo, una circunstancia que está ahí en su subconsciente y usted no lo ha traído aquí y es lo que la hace que por más pan que coma, lo que estamos hablando, no va a llenarla. Entonces, tiene que buscar ayuda. Hay muchos procesos, hay muchas terapias que le ayudan a que su cuerpo le diga qué fue, qué pasó, por dónde es y solito como que uno va sacando un hilito, ¿verdad? Y va sacando el hilito, el hilito, cuando siente uno ya encontró que esta enfermedad, que este padecimiento era por toda esta situación que estaba sucediendo. Sí. Pues, muchísimas gracias, Carol, por haber aceptado hoy nuestra invitación. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Carol Sanchinelli? En Facebook está como www.cuidadetipuntocom.gt, cuidadetipuntocom.gt, eso es en internet. El WhatsApp 51-52-1010 y el teléfono de la clínica 2368-07-39, repito, 23-6807-39. Gracias, Carol. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy presentó el segmento Hacia una vida mejor.